Jóvenes, Idgar aquí de regreso a hablar y a gritar por tanto café que he bebido el día de hoy Hoy vamos a estar reparando, vamos a reparar de todo La verdad que tengo días de no reparar así que a ver si no quemo algún teléfono aquí porque ya no me acuerdo de nada El primer teléfono lo voy a hacer en cámara rápida, es un iPhone que necesita el audio, es una reparación bastante sencilla Entonces vamos a hacer esto en cámara rápida, luego agarramos otro y vemos que tiene Solo para agilizar esto y no aburrirlos con reparaciones que ya hacemos todos los días Entonces contento de estar otra vez aquí con ustedes hablando solito en una cámara saludándolos Y veamos que tenemos por ahí, pongamos un poquito de música, un poquito enamorados y veamos que hacemos por acá Ok, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, entonces ya reparamos el número 1 Este mi microscopio, creo que tengo que hacer algo aquí Denme un minuto, lo arreglo Ahí está, perfecto Es que ahora ya pueden Bueno Tengo que arreglar la cámara también Que vendí todo Ahorita que no estaba bien Así que ahí me van a pasar A disculpar si Por alguna razón Se ve un poquito mal, ok Ay, pero bueno Ya tenemos acá el teléfono Número 2 Número 2 Cliente se llama Elvia Álvarez Un saludo a Elvia Álvarez Nos envía un teléfono y dice Que el desgraciado No prende, ok Entonces vamos a Desarmarlo Vamos a comenzar a ver Qué sorpresita Nos encontramos aquí En el teléfono De Elvia Álvarez Un saludo Elvia Gracias, gracias Ok Si se dan cuenta El teléfono Disculpen Que estoy todo cochino ahí Pero es por el tubo ese Que estaba Arreglando Ok El teléfono se ve Bastante bonito Por dentro No se ve Que lo hayan Bujado Que lo hayan Es más Se mira como que Como que mi desarmadores Ya quieren Un poquito de aceite ¿Verdad? Eso pasa por dejarlos Aquí mucho tiempo Que entonces Vamos a quitar La pantalla Vamos a sacar La pantalla De acá Ok Ahí le quitamos La pantalla Vamos a poner La pantalla Aquí Y siempre Que tengan Un teléfono Que no prenda Siempre 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 Lo primerito Es Conectarle La estación Vamos a ver Si les puedo Poner la estación Ahí en sus pantallas Para que puedan Ver Lo mismo Que yo veo Ahí está Vamos a darle Estar a esto A ver si aparece Y No, no aparece Vamos a cambiar De puerto Vamos a ver Estar No aparecen Con tres Save Ahora si Start Y ahí está Ok Tengo mi fuente Programada Con 4.5 voltios Y creo que la tengo A 4 amperes Ok Entonces vamos a conectar El cablecito este Para ver si tenemos Algún consumo inicial Y si se dan cuenta No tenemos Ningún consumo inicial Vamos a ver Si el power De un segundo Funciona Lo presionamos Aquí Un segundo Y el consumo Se fue Miren Disparó A 1.8 amperes Entonces El PMIC Funciona de la siguiente manera Yo lo he explicado Muchas veces De primero Tenemos tres líneas Principales DCC main PPBat Y 1.8 Always Ok Entonces Que pasa Cuando tenemos Un corto Inicial Yo solo conecto La batería Y se va a corto Entonces el teléfono Tiene un corto En esas posibles Tres líneas Luego En el caso Del iPhone 7 Tiene otra línea Que se llama BDD boost Que es como Una ayudadita Al DCC main Manejan el mismo voltaje Cuando yo presiono El power De un segundo BDD boost Y BDD main Alimentan Al PMIC El PMIC Es el encargado De ir a prenderme Toditito Los periféricos El consumo Inicial En un iPhone Es 70 A 100 Miliamperios No 1.8 Amperes Entonces Que pasa Aquí tenemos Un corto En alguna línea Secundaria O en el mismo PMIC Entonces Vamos a desarmar Este desgraciado Y ver Donde Está el problema Y poderlo Reparar Perdón A ver Pongamos los tornitos Bien ordenaditos Por acá Ok Ok Entonces Tenemos aquí Lo que es La placa La placa Si se dan cuenta Está Está bastante Bonita Vamos a hacer Una inspección Visual En la inspección Visual Lo que buscamos Es Vamos a ver Creo que tengo Que volver A apagar La cámara Ahí está Ok Ahora se ve Un poquito Entonces En la inspección Visual Lo que buscamos Son esos Indicios De De algo Malo A ver De algo Calentado De algo Que Ok No se ve Nada Vamos a quitar Este Pinche Papelito Ahí Ya lo quitamos Vamos a inspeccionar Aquí De forma Un poquito Más Más Meticulosa Que tal Si tocamos Este capacitor Que está ahí Solito Y que dice Tócame Poner en escala De Continuidad No tiene Corto Vamos a ver Si tenemos Un corto En alguna Línea Del NAN Nada 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 Miren 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 Tierra 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 Y Miren Lo que estoy Haciendo Estoy poniendo Una punta Tierra Y la otra La tierra Vamos a Abrir La ZXW Y ver En que nos puede Ayudar Esta Este es un teléfono Intel Un 7 Intel Vamos a pasar Aquí Vamos a irnos A iPhone Luego vamos a irnos A 7 Plus Y vamos a escoger Intel Ok Uy Dice que Ya Se me venció Mi Usuario De veras Estas Loco Loco Yo reparo Dice que venció El diciembre 6 No 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 Ya venció Mi Licencia A ver Ahí está Vamos A hacer Acá Yo reparo Yo reparo ZXW Y ahí está Estamos Hasta Julio 7 Plus 7 Intel Y vamos a tocar Este capacitor Que según está En corto Entonces son Posibles candidatos Para que esté En corto Puede ser Este 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 ¿Quién será El desgraciado Que está malo? ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a hacerle Una Limpieza Esto Así Para que Para que La reparación Sea bonita Y aprendamos ¿Por qué? Por eso Están viendo A este Loco Aquí Hablar Un buen Rato Porque Necesitamos Aprender Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a limpiar Aquí Vamos a limpiar Esto de acá Ok Ok Listo Listo Calixto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Buscar Entre nuestras Cosas Unos cables Esa línea Es una línea De 3.0 Si se dan cuenta La línea Se llama 3B0 Nan La que está en corto Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender A inyectar voltaje Para ello Vamos a ocupar Unos cables Con banana Con una Agujita Entonces Vamos a Quitarlos Positivo En mi fuente Negativo Vamos a Poner mi fuente A unos Vamos a ver Cómo cambio Aquí De voltaje Cómo cambiaré De voltaje Aquí Creo que La tengo que Detener Y aquí Voltaje Le vamos a Poner Dos voltios No No Cambió A dos voltios Ah Creo que Sí Cambió Sí Vamos a Ponerle Dos voltios La línea Trabaja Con La línea Trabaja Con Con Tres Pero Le vamos a Poner Dos Entonces ¿Qué vamos a Hacer? La punta Negativa La colocamos En el Negativo Por acá Así Ok Y ahora Vamos a Congelar Usen Rosín Usen Lo que Pueden Yo lo voy A congelar Ahí Congele Ahí Está Congelado Entonces ¿Qué vamos A hacer? Ya tengo Ahí El Negativo Y Ahora Voy a Inyectar Voltaje Uy Se quitó Demasiado Rápido Vamos a Congelar Nuevamente Ok Ahora Voy a Inyectar Esa Tensión En este De acá Y ver Cual Se activa Pues Creo Que Va a Ser Ese Mismo Vamos A Ir Inyectar A Otro Lado Vamos A Inyectar Acá Acuérdense Inyectar En el Lado Positivo Miren Ahí Está Vieron Cómo Se Descongeló Este Ese Que Está Ahí Miren Pues Vamos A Congelar Otra Vez Congelamos Ahí Está Congelado Entonces Yo Voy A Tocar Este De Acá Aquí Voy A Tocar Aquí El Lado Positivo Y Miren Pues Toco Miren Ahí Está Se Descongeló Hemos Encontrado Nuestro Cáncer Ok Entonces Vamos A Remover Ese Desgraciado Con Mucho Cuidado Ahí Le Pegué Su Hay Que se Hace El Importante Vamos A Ocupar El Cautín Ahí Ahí Lo Quitamos Vamos A ver Si Este Capacitor Tiene Continuidad Y Se Unieron Sus Queridas Capas Vení Desgraciado Ahí Está Pitando Ok Entonces Vamos A ver Si Este Teléfono Vamos A poner Acá En la Fuente Cuatro Punto Cuatro Voltios Cin No Cinco Voltios Le pusimos Vamos A poner Cuatro Para no Cometer Alguna Tontera Vamos A Ver Si Tiene Consumo De Power ¿Por qué no Funciona? Ah Es que Tal vez Si conecto Mi Ok Ahí Ya está Prendido Power De Un Segundo 60 80 200 Pero Estos Van a Prender De Una Vez Entonces Vamos A ver Si Ahora Este Teléfono Prende Ahí Está Ahí Prendió Vamos A esperarnos Un Ratito A ver Si logra Prender Todo Y Ahí Está El Teléfono Prendido Lastimosamente No Tengo Lo Que Es El Código Del Teléfono Pero Ya Está Entonces ¿Qué Vamos A hacer? Como Aplicamos Ese Líquido Ahí Vamos A echarle Un Poco De Alcohol Cerrarlo Taparlo Ponerlo A cargar Y Ahorita Regreso Con Ustedes Vamos A poner Un Poquito De Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acuérdense que esto lo podemos aplicar en cualquier otra línea que tenga corto, aplicar el mismo concepto del power de un segundo. Es muy importante que lo empiecen a utilizar y darse cuenta si el CPU está bueno, darse cuenta si hay un corto secundario o qué está haciendo el teléfono. Ok, entonces me despido. Gracias siempre por el apoyo. Recordarles que aquí abajo están todos los números de todos los países en los que vamos a estar el 2020. Así que yo ya sé, ya estoy en varios grupos donde ya están agarrando personas que van a estar para el curso ya inscritos. No se queden sin su lugar si desea participar, por lo menos apártelo para que no se quede sin su puesto. Un abrazo a todos. Gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao.